El Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá ha entrado en vigor este miércoles 1 de julio, por lo que la International Chamber of Commerce México aseguró que es una oportunidad para que el país refuerce y expanda la integración comercial con Norteamérica y debe de aprovechar la implementación del tratado para la recuperación económica. Para la International Chamber of Commerce de México es muy importante que nuestro actual gobierno haya negociado y aceptado el tratado, lo que se traduce en una apuesta a libre comercio, una forma de generar prosperidad, alcanzar mayores niveles de bienestar económico y social en beneficio de la población, como ha ocurrido en diferentes zonas del mundo. Se logró generar un tratado de nueva generación con disciplinas como el capítulo de anticorrupción y de economía digital y profundiza las existentes en temas como laboral y medio ambiente, además de generar reglas de origen más estrictas para propiciar una mayor integración. Es una excelente señal. Vamos por mercados más libres y justos y un crecimiento económico sólido en la región. Podemos decir desde la ICC México que más que un... El presidente de la ICC México aseguró que además de ser un mayor comercio, será un mejor comercio, más sustentable, con mejores estándares laborales y donde se vigilen actos de gobierno sobre la corrupción. Afirmó que lo más importante para México es seguir las reglas del tratado y aprovechar las oportunidades que se tienen y potenciar el comercio que ya existía. Uno de los principales retos será el cumplimiento del Estado de Derecho, porque así como Estados Unidos ya no podrá imponer aranceles de forma unilateral, México también debe cumplir los acuerdos. Si se afecta a alguna industria, habrá disputas y hay medios para resolverlas. También los empresarios tendrán que cumplir las reglas. La firma y entrada en vigor del T-MEC además empujan una serie de modificaciones a la legislación que es necesaria para poner al corriente a México. Con la firma y entrada en vigor del T-MEC se realizará una serie de modificaciones a la legislación, las cuales son necesarias para poner al corriente a México, además de otras leyes que se irán reformando para adecuar el marco jurídico al contenido del tratado. Reporto para Canal 6, Cecilia González.